El sector gastronómico local trabajó muy bien el feriado de Semana Santa. Con mucho turismo de Uruguay, al que se le sumaron cordobeses, entrerrianos y porteños, la propuesta en platos pasó en su mayoría por restaurantes de pescado, bares y pubs. En general bien, lógicamente producto de lo que fue la ocupación turística, que creo que casi un 90% los hoteles estuvieron ocupados en viernes y sábado, ya domingo no tanto. Pero bueno, sí, sí, creo que viene el balance de fin de semana, como hace dos años que no teníamos una Semana Santa así, ¿no? Claro. ¿Y visitantes de qué lugares ustedes más o menos vieron que venían o que provenían? Mirá, se vieron, yo creo que bastantes uruguayos, creo que desde... Hubo gente que se quedó desde el partido de Colón, se quedó. Después, como siempre, Córdoba, Entre Ríos, algo de Buenos Aires. Pero también de Santa Fe se fueron muchos, porque vos te das cuenta que los clientes habituales no aparecen, esos viajaron y están llegando hoy, pero bien, vienen, en su mayoría uruguayos. Y en cuanto a la venta de ticket, ¿qué balance hace en eso? En cuanto a lo que consumió cada uno. Bien, lógicamente que para el uruguayo, el uruguayo tiene una ventaja por el cambio, y eso se vio en los tickets y en las facturas, porque para ellos el cambio es casi 4 a 1. Pero en general también el turista que viene a Santa Fe viene ya sabiendo lo que viene a disfrutar, sobre todo lo que es pescado y sobre todo más Semana Santa, con lo que es pesca de río y todos los platos tradicionales nuestros. ¿Ustedes creen que con esto pudieron un poco recomponer el mal trago de gran parte de la pandemia? Y viene recuperando, viene recuperando, en la medida que se sigan haciendo y vengan produciéndose eventos, no solo por el calendario turístico de feriados como estos, sino los eventos que están por venir ahora, por ejemplo, estos que vienen de los DJ a Unión, todos estos artistas que vienen ahora, María Becerra, Flavio Mendoza, Divididos, todo eso, trae turismo, arrastra turismo, por supuesto, sí, sí, todo ayuda. Pero, por ejemplo, la hotelería no se recupera, porque lógicamente no somos una ciudad netamente turística y porque el golpe para ciudades como esta, lógicamente, para la hotelería fue muy drástico. ¿Hubo mucha circulación de efectivos? ¿Se manejó tarjeta? Mucha tarjeta, mucha tarjeta, sí, mucha tarjeta. Ellos manejan también mucha gente con dólares, que lógicamente se movieron desde los últimos días de que tuvieron las casas de cambio abierto y lógicamente los tradicionales arbolitos de acá de la zona, pero sobre todo con débito y crédito, con débito y crédito.